Ignorar la decepción Es que ya no sé quién soy Paríngel, quebranto, gritando al sol Propedeutico Propedeutico Camaleón de dos cinco locos Matando de ver el sol Que el mal empieza, mal acaba Pensé que eso no aplicaba Para mí estar vacío no es igual Estar lleno de nada Desarma mi cuerpo Dejalo 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 Gracias por ver el video